La lamentable historia de las viviendas de los desplazados en Jaiperá ahora toma otro rumbo. Inicialmente se jugó con los sueños y necesidades de muchos surraeños. Por una parte, muchos beneficiarios necesitan y no tienen con qué pagar arriendo, muchos beneficiarios se han muerto, empezando que muchos dicen, ¿qué pasó con mi casita en su hora de agonía? Es muy duro no verlos y no poderles dar respuesta. Ahora se pone en riesgo la seguridad y vida de los vecinos. El caso puntual es de un menor de edad que cayó del segundo piso mientras jugaba y tuvo que ser remitido por la gravedad de las lesiones. Nosotros estábamos dando escondir hijo y entonces de un momento a otro el niño se desapareció y nos pusimos a buscarlo y lo encontramos que estaba ya tirado y estaba inconsciente. Entonces llamaron a los bomberos, a los taxis porque no habían taxis, entonces tocó llamar a los bomberos. Todos le corrieron viéndolo así accidentado, porque mi hijo también fue una de las víctimas allá, los niños de John Jairo y Magdalena también se fracturaron allá, otro niño que no me tocó ver y han sido varios los accidentes. Hay que asumir una cantidad de cosas que pueden suceder acá, porque esto así principiado pues debieran de haber tomado cartas en ese asunto. Pues yo quisiera que pronto las personas que son competentes para tomar cartas en este asunto estuvieran aquí presentes, comenzando por el personero, los concejales y el señor alcalde y planeación. Este proyecto está realmente en el limbo, solo hay duda en cuanto a su futuro y quienes se iban a beneficiar. Sin embargo, quisimos escuchar las autoridades y conocer su posición frente a esta triste realidad. Esas construcciones es difícil ahorita por parte del municipio que se puedan derribar, porque hay unos procesos, unos investigativos y demás que están pendientes y que están en procesos, entonces podría constituir otro detrimento patrimonial adicional, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la invitación a la comunidad residente en el sector es, hombre, que tengan mucho cuidado con sus hijos. Creemos que por ahora en todas estas construcciones que están a medio terminar, se nos está presentando un espacio peligroso para nuestros ciudadanos y que se está volviendo un foco de inseguridad. Por lo tanto vamos a proceder a tomar ciertas decisiones sobre el sector, en especial vamos a hacer unos cierres para que estos espacios no sean mal utilizados y de pronto no sean un peligro para nuestros niños y niñas. Solicitarle a la comunidad del sector de El Llano, Jaiperá, El Fobis, que tengan mayor cercanía con su fuerza pública y con la Secretaría de Gobierno en aras de poder mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en el sector. Esto con el fin de evitar el consumo de sustancias alucinógenas por parte de algunas personas, disminuir el tema del hurto que se viene presentando en algunos puntos localizados. Desde la Secretaría de Gobierno estamos liderando unos comandos situacionales que se están ubicando en algunos puntos, patrullajes con unidades del Ejército Nacional. Se vuelve a materializar un mal que suele construirse a menudo en Colombia y que nada tiene que ver con el desarrollo, más bien con la corrupción, un problema que parece perdurará por años y años de olvido.